El presidente de la Junta anunció este miércoles la revisión de algunas medidas en vigor para evitar la expansión del coronavirus. Moreno Bonilla informó que serán 7 y no 14 los días de restricciones por tasa de incidencia. Una buena noticia para la hostelería y comercios de municipios con más de mil casos, ya que su situación cambiaría en tan solo una semana. Sin embargo, el presidente andaluz también anunció que se prohíbe la venta de alcohol a partir de las 6 de la tarde. El objetivo, reducir su consumo y por tanto las reuniones en la calle tras el cierre de los establecimientos. No nos podemos relajar. Sería probablemente el mayor de los errores que cometiéramos si hiciéramos eso. También se reanudan las visitas a los centros de mayores, siempre y cuando hayan pasado al menos una semana de la segunda vacuna y con las medidas de protección y prevención. Al mismo tiempo, se restringirán en el caso de un nivel de alerta 4 o grado 2 del municipio de la residencia o del visitante. Se mantiene el toque de queda entre las 10 y las 6 de la mañana, la restricción perimetral de la comunidad entre provincias, el límite de reuniones a 4 personas y el cierre de la actividad comercial de negocios y de hostelería a las 6 de la tarde.